En todo el país comenzó el pago adelantado del ingreso familiar de emergencia ampliado de abril, beneficio que de forma excepcional durante este mes podrá solicitarlo online hasta mañana. Quiero destacar que aquellas personas que recibieron el sexto aporte del IFE el 29 de octubre del 2020 y los hogares que cuenten con al menos un integrante del subsidio único familiar o un usuario del subsistema Seguridades y Oportunidades, percibirán el pago de forma automática sin necesidad de solicitarlo a través del sitio web. En nuestra región, 109.739 personas y 51.468 hogares pueden alcanzar este beneficio. Recordar que con la actualización, ahora el 80% de la población más vulnerable puede solicitarlo. Quienes ya postularon no necesitan realizarlo nuevamente y desde el 30 de abril podrán consultar sus resultados en la sección Mis Pagos del sitio www.ingresodeemergencia.cl Los pagos que comenzaron ayer corresponden a transferencias electrónicas que se realizan en cuenta RUT y que se extenderán hasta el 6 de mayo, mientras que los pagos presenciales en la caja de compensación Los Héroes y Banco Estado comenzarán el día lunes 3 de mayo. Y puede revisar el estado o inscribirse a través del sitio web www.ingresodeemergencia.cl Recuerde que es hasta mañana.